Siempre nosotros nos manejamos de manera orgánica, evidentemente hoy tenemos una reunión con el Bloque Oriente, una coordinación para hacer una convocatoria para hacer la preelección de nuestros candidatos. Ustedes sabrán que la oposición siempre ha ido dispersa con 8, 9, hoy irán con 10 candidatos porque tienen la posibilidad de participar otras fuerzas políticas que están inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, mientras más se dividen ellos, el movimiento al socialismo se unifica. Pese a que el movimiento al socialismo no contará con sus dos líderes para estas elecciones nacionales, aseguran buenos resultados y nuevos líderes que harán que el MAS gane en primera vuelta. Nosotros queremos ser de manera categórica, queremos ser responsables de nuestras organizaciones sociales, vamos a hacer la convocatoria, hoy tenemos una reunión como la acabo de decir, convocada por la Dirección Departamental del MAS. Aún no existen los nombres por el respeto a nuestros sectores sociales, tienen que existir aún los ampliados departamentales, regionales, provinciales y de ahí saldrán los precandidatos a un ampliado a nivel nacional donde estaremos proclamando al candidato o a la candidata a presidente y vicepresidente. Para el analista, el MAS no tendrá el mismo apoyo de las anteriores elecciones por no contar con su binomio Evo Álvaro. Pero sí sigue siendo todavía una primera mayoría, si comparamos con las otras fuerzas, podría seguir siendo una primera minoría, si queremos llamarlo así, de todo. Todo va a depender de cómo se recicle internamente el propio MAS.